Muy buenas con todos, vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones cuadráticas, entonces entonces el ejercicio dice así, un futbolista patea el balón desde la posición 0 y alcanza la posición 12, formando una parábola, lo que queremos saber es el ranco que tiene en las alturas que alcanza el balón, quiere saber cuánto es esto, 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 esto y el ranco, ¿sí? Sabiendo que esta parábola cumple esta función de acá, ¿sí? Que tiene la forma cuadrática, ¿cómo me dais cuenta que tiene la forma cuadrática? Porque una de las incógnitas está al cuadrado, ¿ya? Donde f de x es la altura que tiene el balón y x es el alcance hasta donde llegó, el alcance máximo es 12, ¿sí? x tiene los valores de 0 a 12 porque yo no puedo patear otra vez en el aire a que salga acá, más lejos, ¿ya? Hecho. Entonces, de otra, lo que me pide es calcular los valores de la altura, entonces de otras palabras quieren saber la altura máxima, ¿ya? La altura máxima del, del balón ya me da un dato que es el valor máximo, o sea, yo ya puedo averiguar, no es necesario pero averiguar esta altura en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, con la altura máxima yo ya tengo un valor fijo, es el valor máximo que puede alcanzar el valor. Pero como no es un movimiento parabólico porque no hay velocidad inicial, no hay tiempo de vuelo, entonces ¿qué es lo que hago? Como me da la fórmula cuadrática, entonces te puedo aplicar estas de aquí, ¿ya? Estas van a calcular los vértices, tanto en x como en y. El vértice es el punto más alto de la parábola, o si es que la parábola es así, es el punto más bajo, ¿ya? Como me pide la altura, en otras palabras, está pidiéndome el vértice en y, ¿qué es esto? Esto es del vértice en y, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacer, si es que no me acuerdo la fórmula del vértice de y, porque es media larga, en el vértice de x me ayuda en gano. El vértice de x es la, la medición desde donde pateó la persona hasta acá, hasta la altura máxima, pero en forma horizontal. Una vez que yo ya resuelva esto, menos b sobre 2a, ¿de dónde vienen esas letras? Vienen de aquí. A, b y c vienen acompañadas en la fórmula general de las cuadráticas. A siempre está acompañada de la incógnita cuadrada, ahí la pusieron x, pero puede ser cualquier letra. B con la incógnita la 1 y c, el término independiente sigue incógnita, ¿ya? Resolviendo esto y reemplazando el valor de x acá, yo ya tengo la función en x, en otras palabras, el vértice en y, ¿sí? Pero como necesitamos hacerle rápido, violento a estas preguntas del examen ser bachillerato, entonces vamos a hacerle rápida por la, el vértice en y, que en otras palabras sería la altura máxima, ¿sí? Entonces es igual, la altura máxima es igual a 4 que me da la fórmula por a. ¿Cuánto vale a? Es el valor que tiene en la x cuadrada. Aquí hay un 1 invísimo, entonces a va a valer menos 1 medio, ¿sí? Siempre acordándonos del signo, porque si no, no sale, ¿ya? C, ¿cuánto vale? C que me piden la fórmula, pero aquí yo no tengo el valor sin la x, sin el término independiente, entonces C, cuando no haya nada, vale 0. Aquí es por 0. menos de la fórmula, ¿b cuánto vale? B es con la x solita, entonces 6, 6 positivo. Menos de la fórmula y el 6 que me da la ecuación al cuadrado, sobre 4 sobre a, que digo por a, que es menos 1 medio, ¿ya? Y ahora solo es cuestión de resolver. 4 por 1 medio me da 4 medios. Por 0, todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, fácilmente. Altura máxima. Resuelvo esto. El menos está por fuera del 6 del paréntesis porque es el menos de la fórmula. Si me hubiera dicho menos 6 aquí, ahí sí le hubiera puesto ahí. Ese menos no es afectado por el cuadrado. 6 al cuadrado, 36. El menos de la fórmula y 36, ¿sí? Dividir. Aquí, con la multiplicación, es fácil. Igualo fracción con fracción y multiplico los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. 4, al primero el 5. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. ¿Ya? Y puedo simplificar lo que está acá abajo. Vital, vital, vital 1, vital 2. Menos 36 sobre menos 2. Siempre que tengas signos negativos de una fracción, hago ley de signos. Menos por menos, más. Vital 1, vital 18. ¿Ya? ¿Qué es lo que acabé de sacar? Es esta medición de aquí. La altura máxima es 18. Jogamos de metros, ¿ya? Para ponerle una unidad. Es lo más que puede alcanzar el balón en el aire cuando yo le pateo. De ahí comienza a descender. Entonces, para no calcular el resto de puntos, ¿cuánto vale? ¿1, en 3, en 5, en 10? Lo que hacemos es, como la persona partió desde el punto 0 y alcanzó 18, entonces, el rango es de 0 a 18. Bien. Eso es todo. ¿Sí? Si es que se olvidaron esta fórmula, existe el otro método. Entonces, reemplazamos los valores en esta ecuación que es más fácil que la de abajo. Menos b sobre 2a. Reemplazado este valor, perdón, resuelto esta ecuación, reemplazamos el valor en donde estén las x de la función original. Siempre en la función original. Volvemos aquí y acá el valor que nos salga de aquí y ya nos saldría el mismo resultado. Si no me creen, pueden pausar el video y hacer por este método. Hacer esta ecuación y ese valor reemplazar de acá y va a salir los mismos 18. ¿Sí? Entonces, estas dos fórmulas yo les doy aquí para calcular los vértices. ¿Ya? Eso es todo. Facilito. Entonces, nos vemos en los próximos videos.